Hoy es día que se supone que teníamos esta prueba a ver si teníamos coronavirus. Ojo en eso, a recepción ni siquiera podíamos como entrar. Vean, todos estos estantes vacíos. Vacío. Vean, de verdad, asusta esto. Nada, hay nada. ¡Wow! No sabía que íbamos a llegar a tanto con eso. O sea, y lo otro lado. Vitaminas, antibacterial, nada. No hay gel, antibacterial, alcohol, alcohol. ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Y el video de hoy no es en su totalidad nada gracioso. Este video es para hablarles un poquito de lo que está pasando, cómo se está viviendo, cómo es que de verdad se están acabando muchos productos y hay muchos memes, pero poca información cierta. Entonces, les vamos a mostrar un poquito de lo que estamos viviendo en la ciudad de Tijuana. Y nada, acompáñenos. Les recomiendo Mejor Mercaditos, que a pesar de esto, de todo lo que está pasando, no suben ni siquiera los precios de los productos y aparte están a un horario súper disponible. Como que la gente también está teniendo conciencia de la necesidad de venir a consumir productos. Al parecer todo está lleno y es porque realmente mucha gente ni siquiera viene como a los mercaditos locales. Hay papel de baño. Hay mucha gente que estaba diciendo como de que ya no hay papel, no hay tanto. Tal vez ahora sí que en las cadenas es donde no hay. Hay gente que sí tiene la posibilidad económica de llevarse de todo el mundo, pero hay personas que viven de día por día, que es lo difícil. Yo honestamente, fue mucho de estar comprando en la calle, amigos, y he tenido que aprender a comer en casa. Como las minareces que hizo Adi, Adi. Amigos, compren cosas saludables. Hay que comprar cosas que nos vayan a funcionar por mucho tiempo. Arroz, frijoles, enlatados. Entonces, sigamos viendo. Amigos, pues lo chistoso fue que casualmente vinimos aquí al mercadito y aquí sí tenían cubrebocas, pero en farmacias y en otros lugares, pues ahora sí que más populares no hay cubrebocas. Vamos a preguntar ahorita a la farmacia a ver si encontramos más cosas y pues ahorita nos vemos. Amigos, pues ahorita vamos a un lugar muy conocido porque se hizo viral. Así que vamos a ver si es verdad lo que andan diciendo, de que está vacío, de que ya no vas a encontrar nada. Hay algo muy curioso, es que yo pensé, no había salido mucho de mi casa, honestamente, que no debería de haber tráfico, no debería de haber casi gente y he visto a demasiada gente siguiendo con su vida normal. Ahorita literal vi a gente en comida rápida. Literal la gente sigue haciendo fila, literal la gente sigue esperando su turno y se supone que no deben de consumir este tipo de comida. Deben de mejor cocinar en casa, de prepararse las cosas ellos. Esto, todo esto sí está vacío. Pueñitas de cloro, solo quedan esto. Todo lo de limpieza y ahorita, por ejemplo, Pau y Adi me están diciendo, yo honestamente no sabía de esa información, pero comida de perro también se está acabando muy rápido. Lo hemos visto, el lugar del papel de baño, amigos. Eso me preocupa, siento que va a estar en un stand acá de oro. No sé, no sé, no sé. ¿Cuál es el problema con la gente? Amigos, literal, hay personal que está resguardando el papel de baño y solo están dejando llevar un paquete. ¡Guau! No sabía que íbamos a llegar a tanto con eso. O sea, y luego todavía papel de baño. ¿Le entendería si fueran vitaminas? ¿O algo por el estilo? ¿Le entendería si fuera desinfectante? Todavía te lo puedo pasar. Fueran cubrebocas, pero pues no sé, no sé, no sé. Pero literal tiene personal diciendo, este es tu papel de baño, ya no más. Son dos personas de Costco, en este caso. Nada. Hay nada. Ok, vimos pollo, que ya casi no hay, lácteos. Tenemos listo de las botellas de agua, ahorita vamos a checar y vamos a checar también la zona de vitaminas. A ver qué tal. Está lleno. Amigos, me decepciona porque vitaminas está lleno. no hay gente aquí y es yo creo que de lo primordial que nos deberíamos de estar preocupando por agua también. Ahorita vamos a ir a checar. Pero esto es solo una persona. Yo honestamente, por ejemplo, mi papá lo va a llevar esto que creo que él sí lo necesita. Que vamos a seguir checando, nos falta ver cómo está lo del agua y listo. No hicimos ninguna compra. Ok, amigos, pues después de estar buscando el agua, nos dijeron que la fila que se estaba haciendo, aparte de repartir papel, reparten agua también. Entonces, o tú pides oye, necesito papel o necesito agua, ahí te lo dan. Entonces, literal, ahorita están tratando de repartir lo más justo posible. Y pues nada, amigos, ahorita vamos a ir a otra parte. Entonces, vamos a ver qué tal está la situación y listo. Yo nada más me voy a llevar esto. No hay vitaminas. Amigos, no hay vitaminas C. Hay que mirar su falta. Vitaminas, antibacterial, gel, antibacterial, nada. No hay gel antibacterial, cobre bocas, alcohol. Esto es un soriana. Creo que esto es como más común, está más céntrico. Aquí literal es donde viene la mayoría de la gente. Esta es una zona muy, muy, muy transitada. Entonces, si se dan cuenta, ya para que pongan un letra de que ya no hay, no pidan. Ok, la diferencia es que, por ejemplo, aquí sí hay leche. A diferencia de que cuando fuimos al Costco no había de esta. De hecho, era de lo que más se había vaciado. Es lo extraño. Aquí, por ejemplo, sí nos ha tocado ver que higiene bucal, las toallas estaban un poco vacías, las vitaminas aquí sí estaban vacías, pero la leche no. O sea, está medio raro, de verdad, sí está medio raro como en ciertas partes se están quedando como ciertas cosas. Agua se ve medio vacío, pero se ve de lo mismo vacío que cerveza y agua. What the fuck? Gente, hay que pensar cuáles son las prioridades. Todo esto, arroz, está vacío. Yo creo que está vacío. Allá hay, interés, si hay estantes vacíos, ve el aceite. Los enlatados están más o menos ahí. Se aparece en un lugar de estos para hacer un mercado si está vacío. No tanto como se esperaba, pero ya se empieza a ver la escasez. Vean, aquí ya no hay nada. La parte de los cereales también ya se empieza a ver vacío. Puré de tomate. Ok, aquí había puré de tomate, allá creo que salsas. Galletas se ve todavía como que medio lleno. Este video no es para que entremos en pánico, simplemente entrar en conciencia que no debemos de hacer este tipo de compras masivas porque asustamos a gente y curiosamente aquí sí hay comida de perro y aquí sí hay papel. Acá sí también hay ya espacios vacíos, allá hay espacios vacíos. Vamos a entrar a la parte donde seguro que ustedes también se estaban preguntando qué pasó con el papel de baño. Ya no hay papel de baño más que de una sola marca y es la de la tienda. Bueno amigos, acabamos de salir de Soriana y cada vez recalcaron muchas cosas. Número uno, aquí se ve bossy. Como que todos andábamos dispersos, como que cada quien trae su información, como que nadie sabe exactamente que las medidas que se deben de tomar. Tengo entendido que en muchas partes ya están tomando medidas ahora sí que un poquito pues más complejas por decirlo así. En los bancos también ya no pueden ir de tantas personas. en el cine también ya es como que hay espacios entre los lugares que de todas maneras me sorprendería si sigue yendo gente al cine. Me sorprendería si hay gente que los fines de semana van a los antros o van a bares. Una de las principales razones por las que venimos a ver cómo estaba la situación. Ustedes dirán Ay, Caro, es mejor que te quedes en casa. Tú lo has dicho. Sí, efectivamente. Si tienes la posibilidad de quedarte en casa, hazlo. Pero hay mucha gente que no y esa es la parte que me gustaría que entendieran muchas personas. Entiendo ambas posturas tanto la postura de que no puedo porque vivo el día y literal yo tengo que llevarle comida a mis hijos o tengo que llevarle comida a mi familia y es la parte que entiendo. Hay médicos que no pueden obviamente dejar de trabajar y que siguen atendiendo todos los días y pues nada si vamos a tener que ver el lado positivo de esto es que pues sí le estamos dando un respiro un poquito al mundo. se puede ver un poquito menos de contaminación en ciertas partes y ahorita esto solo es el comienzo a lo mejor aquí en mi ciudad todavía no se nota ya cerraron fronteras tengo entendido pero pues bueno mi ciudad ahorita no se ve tanto afectado pero hay otras partes del mundo donde literal ya no pueden salir donde hay una multa pues nada una de las cosas era que ustedes se dieran cuenta un poquito de lo que estamos viviendo y dos el día de mañana vamos a hacer unas compras rapidito y vamos a dárselas a personas que de verdad lo necesitan en este momento personas que lamentablemente la gente que está haciendo compras de pánico las dejan a estas personas sin nada y tienen que buscar yo me quedé impactada con una señora que estaba buscando pañales para sus hijos y ya no encontró nada no encontró pañales y mucha gente que tiene la posibilidad económica se lleva todo vamos a ver qué podemos comprar vamos a llevárselo a médicos obviamente lo más seguro es que nos vayan a decir que no lo podemos entregar por cuestiones de higiene por cuestiones de cómo está todo esto los vamos a dejar en recepción y es todo vamos a llevar comida a ciertas personas vamos a llevar café a todas las personas que siguen trabajando y que de verdad nos están cuidando bastante se los vamos a llevar y se los vamos a dejar ahí sí vamos a ir también a asilos vamos a ver porque sé que son las personas que ahorita más delicadas pueden estar y que más lo necesitan y pues mañana también va a ser un día largo pero ya nos vamos a casita ya sabemos más o menos a dónde vamos a ir el día de mañana para hacer nuestras compras y listo no entren en pánico cuiden a los suyos cuiden a los demás y tómen sus precauciones pues amigos hoy íbamos a y digo íbamos porque lamentablemente no se pudo íbamos a donar pues despensa íbamos a llevar cafés íbamos a llevar un poco de comida para eso nos informamos antes que nada con médicos y nos dijeron literal casi nos regañan y fue como de que es en serio o me lo estás diciendo jugando como el que quieres venir y aunque sea a recepción ojo en eso a recepción ni siquiera podíamos como entrar y llevar cosas porque pues ahora sí que la forma de transmitir ese virus pues es muy rápida entonces definitivamente nos dijeron que no no nos acercamos a ningún centro médico pues la situación sí está difícil está difícil en el aspecto de que preferimos como prevenir esas cosas porque también habíamos dicho que íbamos a llevar despensa asilos lamentablemente también por cuestión de salud a ellos y es algo que nos da un poquito de impotencia porque pues lamentablemente sé que muchos asilos pues realmente ya no se pensó mucho en ellos y ahorita por ejemplo abuelitos ahorita ancianitos que viven en calle pues se quedan sin nada entonces hay opiniones de todo tanto así entramos en un debate de que salió unas historias donde yo traía el cubrebocas y muchos me decían como de que ¿para qué te sales con cubrebocas? si sabes que eso solo es para enfermos y que tú no debes de traerlo y que así atraes más a la enfermedad y también preguntamos con médicos y médicos dicen que es necesario que traigan cubrebocas para prevenir cualquier cosa o sea hay una revoltura de información y creo que ahorita ya todos están como de que no, eso no se hace esto sí se hace hay que tratar de calmarnos yo les estoy hablando desde mi punto de vista desde lo que yo he preguntado con médicos y hasta ahorita es lo que me han informado Caro tú lleva tu cubrebocas si no tienes la necesidad de salir de casa no lo hagas después de todo esto lamentablemente por toda la situación que pasamos de que no podemos llevar la despensa ni cafés ni nada por el estilo y tratar de hacer el mínimo contacto con otras personas nos informaron más bien yo había visto en historias primero que existía una prueba ahora sí para comprobar de que tuvieras el coronavirus se llama CPR a coronavirus en este caso esta prueba que nos estamos haciendo la conseguimos en un hospital privado y cuesta cuatro mil pesos masiva cosa que se me hace preocupante porque al parecer en otros países esto es gratuito o no está tan caro cuatro mil pesos masiva si está algo cariñoso y no cualquier mexicano puede acudir a ella digo en este caso aguas aquí no nosotros ninguna de nosotras tres presentamos algún síntoma ni nada por el estilo pero a mí en lo personal es algo que me preocupa porque a lo mejor yo no presento síntomas pero los síntomas no se presentan los primeros días puede que se desarrolle y ya después presentes estos síntomas por eso el aislamiento en sus casas y me preocupa el hecho de que un día yo vaya a visitar a mi papá y yo sea quien le pueda generar ese virus no hay que entrar en pánico pero sí tomar nuestras medidas igual recuerden siempre lavarse las manos constantemente tratar de no tener mayor contacto con mucha mucha gente no ir a lugares públicos no es necesario entonces vamos a esperar hasta el día lunes ya hacernos la prueba cualquier cosa obviamente también esto va a estar documentado lamentablemente los resultados los tienen hasta una semana después cosa que pues creo que eso no lo voy a documentar aquí porque va a ser bastante tiempo pero hasta tener los resultados pues ya les voy a informar qué pasó exactamente si tienen alguna información útil que esté pasando en México en sus ciudades lo pueden dejar en los comentarios eso pasa en Tijuana que son las imágenes que vieron y pues nada amigos pues yo sé que este video lo esperaban por separado o tal vez no pero hoy es día lunes el día que se supone que teníamos agendada cita para hacernos nuestra prueba a ver si teníamos coronavirus y resulta ser que cancelaron todas las pruebas en lo personal se me hace algo muy extraño no entiendo la razón literal no nos hicieron llamada no nos hicieron nada simplemente llegamos al lugar y nos dijeron que estaban canceladas ya las pruebas y que había varias citas ya que pues no podían hacer nada ¿no? entonces pues realmente no queda más más que resguardarnos cuidarnos creo yo que esta fue de las últimas salidas y digo últimas porque siempre pasa de que hay una última emergencia tengo entendido que nada más ahora sí que en hospitales generales y que estén en una situación grave es cuando se les va a aplicar pues ahora sí que esta prueba ¿no? pero mientras tanto pues ya no más mucha gente me estaba escribiendo como de que caro pero si tú no sientes ningún síntoma o sea no desaproveches era más bien la prueba de que hay personas y eso está comprobado porque lo han dicho médicos lo han dicho en las noticias que hay personas que realmente no van a sentir los síntomas y aún así traen el virus es lo mismo y a mí me preocupaba porque hace unos días había ido a Ciudad de México y por lo tanto estaba en el aeropuerto y era lo que me preocupaba el traer el virus y yo sin darme cuenta podría contagiárselo a mis padres pero pues bueno amigos no se pudo cuídense mucho hagan caso no entren en pánico muy importante y estén en comunicación constante con con todos sus familiares amigos y no salgan de fiesta no hagan cosas de que ay ya me aburré y voy a salir no, no lo hagan solo mantengan calma y tomen sus precauciones y muy importante no sean egoístas no se lleven todos los jabones no se lleven todos pastas dentales las sopas dejen para las demás personas recuerden que ahora sí que los más perjudicados son las personas de tercera edad o que tienen alguna enfermedad crónica y nada los quiero mucho cuídense bastante espero les haya gustado este video espero pronto volver al ritmo de antes y poder salir y grabar muchos videos juntos los quiero mucho y nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.